Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, me parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita destubada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina, turuleca, es un caso singular. La gallina, turuleca, está loca de verdad. La gallina, turuleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina, turuleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina, turuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, me parece una sardina enlatada. La gallina, turuleca, tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita destubada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina, turuleca, es un caso singular. La gallina, turuleca, está loca de verdad. La gallina, turuleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina, turuleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina, turuleca, ha puesto seis, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez. ¡Bien!